Un CIO es un líder, es un impulsor de las herramientas tecnológicas dentro de la entidad pública, mejorando con ello la institucionalidad en pro de la comunidad. Estas capacitaciones que nos brinda el Ministerio de las Tecnologías, nos fortalecen porque están nutridas de información y nos aportan en conocimiento para el desarrollo y aplicación de las herramientas tecnológicas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Un proceso institucional que se ha podido mejorar notablemente es la competitividad, porque ha permitido una interrelación entre la comunidad y la institución que mejora así la prestación del servicio, como la implementación de proyectos tecnológicos que puedan acercar y cerrar las brechas digitales. El Ministerio de las Telecomunicaciones, a su afín, quiere transformar digitalmente a los entes territoriales para que sea una mejora constante, una evolución constante, que permita la atención y el servicio a la sociedad. Mintic, el futuro digital es de todos.